Tus ojos me miran, si se enteran que somos, bolas que van y vienen, todo brilla bajo el sol. Oye, conmigo sin temor lo tengo. Yo puedo ver el amor, pero tú, ma, y me cogió terror cuando llegué a tu casa con las yolas negras en charol. Tú sabes cómo yo soy, y en esta vida que llevo yo no pienso cambiar contigo. No importa cuánto yo pegue, háblale claro, y dile que la guagua y los aros son cosas del negocio, pero contigo yo no reparo. Sé que es raro que me la paso durmiendo todo el día, pero le explica que tú no te acoplas a las horas mías y es que oses. Se te despierta de noche a grabar voces y comerse el mismo chavo que te fuleteó el closet de zapatos y pendejasas como abrigos de piel. La marca más cabrona, Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, un par de trajes. Mis carros son todos de alto caballaje, te cante convertible como se te sube el traje. Tú me miras de la forma que me gusta mujer, así que montate en el carro, ma, dime qué vamos a hacer, ¿por qué? Tus ojos me miran pensando en qué dirán, si se enteran que somos, tú y yo solos como arena y mar. Olas que van y vienen, corazones que no te contienen, todo brilla bajo el sol, cuando estamos solos tú y yo. Los comentarios van y vienen y no se detienen, nos quieren separar. Dicen que no te convengo y que vivo en un sueño, no saben que te quiero amar. Los comentarios van y vienen y no se detienen, nos quieren separar. Dicen que no te convengo y que vivo en un sueño. No lo cojas personal, pero no sé cómo explicarte. Mientras ayudas estos cheques, no tienes que trabajar. Explícale a tu viejo que te casaste madrugar y que te vengo un poco todas las noches a farandulear. Vamos a jankkear. Yo sé que te gusta como me visto las cadenas en oro blanco y las placas de Jesucristo. Los diamantes en el reloj que no me cabe más nada. Blanco y azul como la gorra, los yankees bien espectá tirados para atrás. Las waiting me combinan con las tenis. Tu niño sigue robando voces la en JCPenny. En un plazo de cuchillo con un arma ilegal. Pero en el barrio dice que es un berri 15 pa' fontearte. Voy muy mal, yo quiero darte en todas las posiciones. Llevo en hoteles y restaurantes en ocasiones. Mira acciones las cuales juntos podemos lograr. Solo te agarras de mis manos, mami, déjate llevar porque... Tus ojos me miran pensando en qué dirán. Si se enteran que somos tuyos solos como arena y mar. Olas que van y vienen. Corazones que no te contienen. Todo brilla bajo el sol cuando estamos solos tú y yo. Importante. Tiempo. Tiempo. Quinto. La mano derecha Oye Estos partimos Un regalo Un regalo A copiola Y algo